Volvemos a encontrarnos frente a frente Y tiemblo de emoción tan solo en verte El tiempo no ha podido convencerme Si aún te quiero, lo he dejado de quererte Volvemos a encontrarnos frente a frente Y él lo diría y algún día nos pasaría Tú vuelves a mirarme como antes Y yo te miro como cuando fui tu amante Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será alguna cugada de destino O tú quieres volver y yo contigo Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será que tú y este bus Convencidos Y olvidarnos de este amor No hemos podido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde ha慢amiento? ¿Dónde está? No hemos podido Volvemos a encontrarnos frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Y tiemblo de emoción tan solo en verte El tiempo no ha podido Un vencente si aún te quiero, tu regalo de quererte Volvemos a encontrarnos frente a frente Y siento la nostalgia de la chelde Por donde los recuerdos en mi mente me hablan de lo que no pudo ser Frente a frente, volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Serán una jugada del destino o tú quieres volver y yo contigo? Frente a frente, volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Será que tú y estemos convencidos de olvidarnos de este amor? Nuevo sonido La trompeta del maestro Soy Domínguez Frente a frente, volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Serán alguna jugada del destino o tú quieres volver y yo contigo? Frente a frente, volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Será que tú y estemos convencidos de olvidarnos de ese amor? No hemos podido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Del señor Lalo Carvallo para todos ustedes, frente a frente Gracias por los aplausos, gracias por los aplausos Los compartimos